Música Yo nací aquí, en este corregimiento nací hace 57 años. Mi hija tiene 35 años y mi hijo tiene 30. Y por ejemplo, ellos en mí nunca, no me han ayudado. ¿Saben quién me ayuda? Mis hermanas, son las que me ayudan, son las que me dan, como dice la comidita. Mi papá que ayudó, mi mamá murió. Ya es un viejito que ya casi él no oye, ni ve. Entonces mi hermana me dice, como usted se quedó así, quédese en la casa. Y usted haga el papel de mujer. Lo he hecho, vivimos los dositos, papá y yo. Y yo hago el oficio de la casa. Ahora que llegó este kiosco aquí, de vida y tal, hablé con Diana. Y ella me dijo, no, es que el computador, yo dije, uy, Dios mío. Pero yo la he visto, pero nunca la he tocado. Y entonces yo vine donde Diana y hablé con ella. Dije, Diana, pero yo no he tocado esto. Y dijo, no, no, usted va a aprender. ¿Quién ha sido aprendido? Nadie. Dije, bueno, usted me va a enseñar a manejar el computador. Usted me va a enseñar asuntos de internet. Me dijo, Abelio. Con mucho gusto, con mucho gusto. Dije, bueno, ahí estoy para esas. Yo ya soy un viejo, pero quiero aprender. Él a veces me llega en la mañana, entonces estudiamos una horita. Luego me dice, no, me tengo que ir a hacer el almuerzo, a escoger el café. Se va, luego regresa en la tarde. Trabajamos otra horita y luego se va y regresa en la noche. Y aquí vengo a las seis, me quedo hasta las ocho. Y aquí aprendiendo. Y soy uno, soy un fanático a la música, a las baladas. Entonces yo le digo, Diana, yo quiero escuchar baladas. Ella me pone los... Y soy feliz. Y ahí voy chateando, ahí voy aprendiendo. Y chateando. Y estoy contento y estoy feliz. Estoy muy feliz. Invito a todos los muchachos, a los adultos, al que quiera venir. Que venga a aprender, que venga a aprender. Porque aquí Diana está al servicio para todos, para todos nosotros. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Gracias. Gracias por ver el video.